Los terrenos de la Isla de la Innovación, la Ensenada de Celuán o el entorno del polígono de Macua han sido colonizados por estas hierbas de la Pampa, también conocidas como plumeros por su forma. Llegaron a Viles desde Argentina como elemento ornamental y se han ido adueñando de la comarca, proliferando sin control. Con muchos pies de estas plantas puede haber millones de semillas en el suelo que con el aire se esparcen muy fácilmente. Donde más fácilmente se desarrolla es en zonas que están recién removidas, por construcción de carreteras o construcción de viviendas o alguna cosa así. Hay otras plantas que sí que tienen mucho interés porque son las propias de ese ecosistema que acaban teniendo problemas para desarrollarse porque es una planta invasora que llega a ser exclusivista. Los ecologistas advierten del peligro de su expansión para el ecosistema autóctono y piden medidas que permitan su control. Aseguran que la eliminación de estas plantas serviría para crear empleo. Ahora el problema es que gran parte de donde están es espacios privados, con lo cual la propia administración podría fomentar planes de empleo o que una empresa se dedicara a ello a través de convenios, subvenciones que ayudaran a los propietarios que muchas veces desconocen este problema. Los ecologistas piden a los ciudadanos que no se dejen deslumbrar por su belleza ya que son plantas invasoras. Dicen que la mejor labor medioambiental es arrancarlas y controlar que no vuelvan a crecer.